Alabado sea Jesucristo Ay si se escucha hermanos Jaya palmas al Rey de Rey, el Señor de Señores Shoga up hermanos Renojé, Oliguarán en este lugar Gracias a Dios por esta oportunidad Y la bendición que nos da De poder estar en este lugar Estamos reunidos para dar honra y gloria Al Todopoderoso Ya que hoy estamos de fiesta La comunidad Santo Tomás Apóstol Está cumpliendo los 49 años de vida Ya falta un año para que sea medio La mitad de un siglo Vamos a pedir más a Dios Para que esta comunidad sigue firme Hasta que el Señor venga Quiero saludar a la hermana Manuela Natividad Ambrosio Tambriz Como también a nuestra hermana Petrona Tambriz Gracias a ellas por la invitación También a nuestro hermano Ildefonso Quiero saludar también a mi familia Que nos están viendo allá por Nojival Estéreo Allá por Huehuetenango Como también mando un saludo A todos los hermanos de nuestra parroquia allá Quizás algunos nos están viendo Según que me comentaron los hermanos Estaban viendo la transmisión por Nojival Estéreo También saludo al hermano Manuel Más conocido el hermano Pérez Chiu En Guineales Ya que el hermano verdad Es un gran hermano que me ha apoyado bastante A toda la familia A mi hermana María Chocol también Saludo hermano y que Dios lo va a bendecir También a la hermana Pascuala Sac Y la hermana Pascuala Tulul Al hermano Juan Zef La hermana Margarita Zoc Que el Señor los va a bendecir Porque no levantes tu mano hermano Y que diga Gloria a Dios Más fuerte hermano Levante tu mano y diga Gloria a Dios Gloria a Jesús Y aquí hermanos A solicitud de los hermanos Vamos a cantar un canto Este canto vamos a cantar En dos idiomas El mam y el quiche Amén Vamos a cantar este canto Ya que somos guatemaltecos Orgullosos de ser chapín A los hermanos que se encuentran Allá en la Unión Americana Dios los bendiga Que nos están visualizando Por Nojival Estéreo Alejandría TV Como Franciscano Universal Y otras emisoras más Este canto lo vamos a cantar En un ritmo hermanos Vamos a pedir un son A los hermanos Ya que estamos contentos Alegres Estamos en esta noche O alguien está triste Nadie verdad Todos estamos contentos Estamos gozosos Con alegría en esta fiesta Este canto que dice En mi corazón Que no pueden cantar ¿Verdad? Este se escucha igual No tiene diferencia Un poco hermanos Palmas al Rey de Reyes Señor de señores Lo cantamos Lo cantamos Con alegría Y con gozo Aleluya Acompáñame con las palmas Chocopalama 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 Y mi Señor Dios bendiga a todos hermanos De esta comunidad A todos los hermanos De aquí Encargados De esta comunidad Aleluya Música Tengo la paz, tengo la paz, tengo la paz, tengo la paz, tengo el corazón Música 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 en esta tierra, pero sabemos que allá en el cielo tenemos un lugar, este canto que dice, después de la tormenta, viene la calma, viene la paz, si a Cristo de rodilla usted la pide el de la edad, palmas al rey de reyes, señor de señores, lo cantamos, aleluya, gloria a Jesús. Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz, si a Cristo de rodilla usted la pide el rey de reyes, no importa que el rey de reyes, él le dijo que la va a cumplir, y el nombre de mi Cristo, mi sagrado hombre, tendrá que oír, de la tierra, si a Cristo, mi sagrado hombre, tendrá que oír, si a Cristo, mi sagrado hombre, ¡Gracias! 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 Abre tu corazón en esta noche, abre tu corazón en esta noche, diga al Señor aquí estoy, lléname Espíritu Santo, si estás en momentos difíciles, diga al Señor ayúdame, ayúdame Espíritu Santo. No te irritas, tu bendición está por llegar, sigue luchando, sigue luchando, siente la mano de Dios, siente esa presencia, esa presencia que te consuela. Al ritmo de adoración mis amados hermanos, siente esa presencia. Alguien cerca está de ti. Alguien cerca está de ti. Alguien cerca está de ti. Es el Salvador Jesús. Diga tus necesidades. Abre tu corazón en esta noche. ¡Gracias! 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 y 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 Tenemos que ser firme, tenemos que seguir adelante hermanos Allá fuerte palma al Rey de Reyes Van a agradecer esta invitación a la hermana Manuela Natividad Ambrosio Tambriz, como también a la hermana Petrona Tambriz Que el Señor lo va a bendecir a mi hermano Idelfonso Ya que como les comentaba hace rato Hace como en el mes de febrero que compartimos los cantos con él allá en Palilic También Dios bendiga, ahora hermanos que ya estamos Realizando los eventos, las actividades, gracias a Dios A todos los hermanos de la Cámara de Nojival Estéreo Alejandría, Franciscano Universal, como también la Radio Central Y otros emisoras, que el Señor los bendiga No les digo adiós hermanos, sino que un hasta pronto Quizás algunos que no me conocen Mi nombre es Jairo Joel Domingo Y como también en la cuenta de Facebook Ahí si no se pueden confundir Porque como estoy en persona, así estoy en Facebook Una vez un hermano me preguntó Hermano, eres tú el del foto que tienes en tu perfil Si hermano, bueno hermano, yo pensé que es foto descargada Pensé que es una foto de un gringo Que copiaste y lo pegaste en tu perfil No hermano, ahorita si ya me conocieron Así en persona Y así en nuestra cuenta de Facebook Como Jairo Joel Domingo No les digo adiós, sino que hasta pronto Y gracias por la invitación En el nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo Amén Gracias